La Lírica, la Lírica, hoy en la casa, en la casa de la Lírica. Hoy haciendo el promocionar, para la banda que nos quiera visitar, ahora estamos en YouTube. Visita nuestros canales, nuestros canales para que escuches la música y la lírica de el Black Box y la Lírica Medieval. Visita el canal de la Lírica Medieval y el Black Box. Y en el otro canal como el Black Box y la Lírica Obscura. Ya lo sabes, Lírica, Lírica. En la Lírica Medieval. En la Lírica Medieval.